Bienvenidos a una clase en español con Paulino en Berlin. Esta es una clase de nivel intermedio, level intermediate. Puedes comunicarte con Paulino en facebook.com barra paulino brenner. Si quieres obtener reservaciones para las clases, puedes ir a Berlin.com barra get reservations o obtener una cuenta premium como Shanae para poder entrar en los primeros dos minutos de cada clase. Si estás en una clase, por favor cierra tu ventana, la página de Verbling para no tener eco. Cuando no podemos escucharte, por favor haz clic en el micrófono rojo arriba a la derecha. Algunas reglas de la clase, no hacer ruidos de fondo, silenciar el micrófono cuando no esté hablando, ser respetuoso de los alumnos y el profesor. Y si usted está en un hangout, por favor detener un micrófono que funcione, así podemos escucharlo. Hola, 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 hola a todos y qué rápido entró ahora Shanae. Hola Shanae. Sí, ahora hay que decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Paco? Aquí está Paco. Dile, hola Shanae. Hola Shanae, ¿cómo estás? Hola a un ologeo. ¿No? Porque está cargando el chat. Ah, está cargando. No te veo ni a ti ni a Paco. Qué lástima. Bueno, Paco últimamente estuvo durmiendo mucho porque Paulino estaba muy, muy, muy ocupado trabajando, entonces no, no pude jugar mucho con él. Lamentablemente. Porque como sabe Shanae y todo el mundo, dentro de poco va a empezar, hola Kalani. Hola. Hola. Va a empezar el primer curso de español en Verbling. Lamentablemente Kalani y Shanae es para beginners. beginners. ¡Aww! Pero ya vendrán otros cursos. ¡Ah, no lo sabía! Ya vendrán otros cursos para... Pero me puedo hacer beginner. Tú puedes hacerte beginner todo el tiempo. Te digo que he estado trabajando mucho. Va a haber unos videos muy interesantes porque me gusta hacer videos creativos. y entonces, bueno, ahí estaremos. Me falta un poco de color. A ver. Ahí. Mejor. Mejor. Más color. Sí. Yo estaba muy negro. Y las caras no se ven muy bien, así que está. Mejor. Más color. Muy bien. Entonces tenemos a Shanae. ¿Qué nos cuentas? Ahora te veo. Y puedo saludar a Paco. Ahora sí. ¡Hola, Shanae! ¡Hola! ¡Paco! ¿Qué tal? Paco está cansado. Paco está cansado. De dormir. Ok. Muy bien. Shanae, ¿cómo fue tu fin de semana? Muy bien. Igual que todos los fines de semana. En casa, en ver Blink. Bueno, y ahora con Cuenta Premium. ¡Uf! Por favor. Y, muy bien. Y hola, Kalani. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Un poco cansado. Pero estoy aquí en tu clase porque puedo jugar. ¡Sí! ¡Vamos a jugar! No tengo mi guitarra. ¿Ustedes quieren escucharme cantar? ¿Sin la guitarra? Sí, tus canciones complejas. ¿Las canciones complejas? Sí, del nuevo CD. Ok. Bueno, después la busco. Después busco la guitarra. ¿Ocupado este fin de semana, Kalani? Sí, solo estudiando un otro idioma. ¿Estudiando? ¿Nos engañas el español con otro idioma? Estoy escribiendo mis notas mientras escucho y miro. ¿Qué idioma estás estudiando? Armenio. ¡Nos engañas traición! Muy difícil. ¡Traición al español! ¡Nos traicionas con otro idioma! ¿Cómo es posible? Pensábamos, lo nuestro no puede ser. Y mañana en otra clase. ¿O estudias español solamente o te vas? Ok. Basta de telenovelas. Muy bien. Pues bienvenido, bienvenido Kalani. Abigail, hola. Hola. Sí, ¿cómo estás, Abigail? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Un poco cansado, como ya mencioné, trabajando mucho, pero muy contento porque estoy satisfecho con los resultados. ¿Qué hora es para ti? Aquí son las 7 de la tarde. Ah, aquí las 8. Pero no significa nada eso porque prácticamente no dormí por la noche. Creo que dormí como una hora durante el día, pero dicho sea de paso, ¿conocen la palabra satisfecho? Sí, de satisfacer. Viene de satisfacer y a veces cuesta decirlo personalmente. Yo estoy satisfecho. Yo estoy satisfecho. Ok. Y Eric. Hola, Eric. No sé si Eric se fue. Muy bien. Jocelyn. Hola, Jocelyn. Hola. Hola. Oh, hola. Hello. Oh, can you hear me? Sí, escucho. Muy bien. That's so wonderful. Excelente. Bienvenida. Verling. ¿De dónde eres? En los Estados Unidos, en California. Ah, qué lindo. Yo estoy en Minnesota. Yay, Minnesota. I live there as a child. Ah, bueno. Regresa. Minnesota te quiere, Jocelyn. ¿Vives en los Estados Unidos? Sí. Ah, no sabía. Ahora lo sabes. ¿Dónde eres? Estoy, soy de Argentina, originalmente. ¿verdad? Ah, muy bien. Soy de Argentina, pero vivo en Minneapolis, Minnesota. Oh. Así es. ¿Cuántos años en Minnesota? Uh, más de 10. Wow. Más de 10 años en Minnesota y, uh, viví un año en Rochester, New York. ¿En Minneapolis? Ahora, ahora vivo en Minneapolis, sí. En Minneapolis llevo la mayoría ocho años. Ah. ¿Conoces, Jocelyn, ¿conoces Bemidji, Minnesota? No. No. I live in Minneapolis. Al norte, costal norte. Sí. Muy bien, pues, bienvenida, Jocelyn, bienvenida. Gracias. Y tenemos a Ruth, no, Rodrigo. Oh, hola, Rodrigo. Hola, hola, profesor. Hola a todos de la turma. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, excelente. ¿Y tú, de dónde eres? Yo soy de Brasil. Brasil. ¿Y Rodrigo es tu nombre? Sí, Ruthson Rodrigo. Ruthson. Es más fácil Rodrigo. Pero yo quiero aprender a decir los nombres correctamente. Ah, sí. A mí me pasa mucho que digo, hola, soy Paulino. Aquí, en Estados Unidos, digo, hola, soy Paulino. Y me dicen, ¿Paul? Digo, no, Paulino. Mi nombre, mi nombre, las personas dicen Rodrigo, en USA. Sí, Rodrigo. Pero tu primer nombre, ¿cómo se pronuncia? aquí en Brasil, Ruthson. Ruthson. Ruthson, yeah. Ruthson. Ruthson. It's a, it's a different, Rodrigo. It's a, yeah, muy bien. Yeah, sí, Ruthson. OK, voy a intentar, Ruthson. Y llegó Charlie. Hola, Charlie. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ah, bien, bien. Bien. ¿Cómo, cómo está tu espalda? Ah, todavía está mejorando. Ah, sí? Sí, y, ah, espero que pueda ir a Ecuador en como una semana y media. y quizás tú necesitas explicar a las personas que tuviste un problema porque siempre que estás en clase estás en cama. Dicen, qué hombre más perezoso. Sí. no, no, no soy perezoso. Es, es que me lastimé la espalda hace dos, dos semanas y tengo que descansar y, en cama. Sí, ya veo. Bueno, Ruth, Charlie es el estudiante de Verbling más alto y yo soy el maestro de Verbling más alto. Hacemos, hacemos la competencia, pero parece, parece que Charlie es más alto que yo, pero no, no lo sé. Puede ser, puede ser. Será un misterio. Porque aquí con las cámaras no podemos. Ok. Muy bien, amigos, Rugginson ha regresado. Sí, muy bien. y vamos a empezar con nuestro juego de hoy, que es el ahorcado. Recuerden que para, para pedir una letra, necesitan decir la letra correctamente. por ejemplo, por ejemplo, si dicen, eche, no, no, no lo voy a aceptar. Y tienen que decir una letra con una palabra que comienza con esa letra. por ejemplo, A de amigo. Pablo pregunta, ¿por qué tengo una bufanda? Aquí colorida. ¿Por qué tengo esta bufanda? Es porque la camiseta está muy negra y me gustan los colores. Ah, sí, por el 5 de mayo, dice Charlie. Sí, feliz 5 de mayo. ¡Feliz 5 de mayo! No me había dado cuenta. ¡Feliz 5 de mayo! ¡Uhú! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, ok. Puebla. ¿Qué tenemos del 5 de mayo? Voy a dejar, voy a dejar mi sombrero por el 5 de mayo. Voy a, ok, vamos a poner, ups. Perdón. Me había olvidado, es que estuve trabajando todo el día. ¡5 de mayo! ¡Uuuh! Ok. Ah, sí, Abigail, hay palabras que empiezan con N. Ok, muy bien, Rodrigo. ¿Un ejército? Ah, ya veremos. Rodrigo, el 5 de mayo en realidad es una fiesta americana. Se celebra en México un poquito en la zona de Puebla, porque está relacionado con una guerra, una batalla, pero es más americana que mexicana. Bueno, se celebra en México, pero no tan fuerte como acá. Aquí hay como que, ¡uh! 5 de mayo. Creo que parte es porque es una celebración más en la primavera, sobre todo aquí, que los inviernos duran tanto. Aquí tuvimos nieve la semana pasada, así que, bueno. vamos con el horcado y la primera palabra es algo que sirve para describir, es un adjetivo, sirve para describir a dos personas en esta clase. es un adjetivo para describir a dos personas en esta clase. Tengo un poco de ruido, vamos a ver, creo que Rodrigo. Mucho ruido. Rodrigo, a ver, ah, Rodrigo, creo que había un poco, me pareció, a ver, te escucho, Rodrigo, hola. Hola, hola. Ajá, ok. No hay tanto ruido ahora, ¿verdad? Oh, ha regresado. Justin. A ver, hola, hola. Hola. No es de aquí, ¿de dónde viene ese ruido? No sé. De mi no, ¿Justin? No. Justin, no hay Justin. No. No. No hay Justin. Aquí, nuestro compañero Luis, nos pone la información. Jané, ¿hay niños en tu, donde tú estás? Ya te dije que de mí no viene. Aquí no hay niños, solo gato y perro. de mí no viene. El misterio. Ok, ¿siguen estando? Una fantasma al entrar o el hangout. A ver, ¿está ahora? ¿Hola? No, no, era Charlie, me parece. Aquí nuestro compañero Luis, uno de los profesores de Berblin, nos pone lo que es el 5 de mayo. dice, el 5 de mayo es una fecha importante en la historia de México. La conmemoración de la batalla de Puebla marca la primera vez en que el ejército mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera mejor preparada, en este caso los franceses. La batalla tuvo lugar en la actual ciudad de Puebla de Zaragoza, el 5 de mayo de 1862, entre los ejércitos de México y Francia. Muchas gracias Luis, nuestro historiador oficial en el equipo de Berblin Español, nos trajo la información histórica. Y en Puebla la celebración es muy grande, en el resto de México no es tan grande la celebración, pero en Estados Unidos sí se celebra mucho este día. Aunque, aunque, lo interesante es que muchas personas piensan que el 5 de mayo es el día de la independencia de México, y no lo es, la independencia de México es el día 16 de septiembre. Pero el 5 de mayo es bastante como algo universal, por ejemplo, yo soy de Argentina, y la gente a mí me dice, ¡Feliz 5 de mayo! Y yo digo, ¿por qué? Me dicen, pues, hablas español, ¿no? Pero no tiene, no tiene nada que ver. Muy bien, vamos a empezar, luego saludo a Mira mientras se prepara. Esta palabra de cuatro letras es algo que, es un adjetivo que califica o describe a una persona, o a más de una persona en esta clase. Empezamos por Abigail, ¿qué letra pongo? A por alcachofa. A de alcachofa. A de alcachofa. Muy bien, Charlie. ¿Puedo decir qué es la palabra? Puedes decir la palabra, pero si te tocas, pierden todos y todos tienen una prenda. Así que está en tus manos, tú puedes elegir. Pues, creo que es alta. ¡Ay! ¡Guau, guau, guau! ¡No! ¡Oh! ¡Amor! ¡Charlie! ¿Cómo puede ser alta? No, habría dos A's. ¡Charlie! ¡No, no! ¡No, no! ¡Charlie, por favor! ¡Era alto! Porque Paulino, Paulino, oh, oh, es alto, oh, oh. ¡Qué lástima, Charlie! Muy bien. Ahora, por prenda, Charlie, todos van a tener que contarnos cuál es la celebración local más importante en donde viven y por qué es importante. ¿Ok? Pero antes de eso, un momento, Charlie, puedes, por favor, elegir una categoría para la próxima jugada. Ah, sí, sí. Los vegetales. Los vegetales. Muy bien. Abigail, empezamos contigo. Yo diría que es el 4 de julio, que es el día de independencia. Independencia. Y hay algo especial que hacen donde tú vives, me refiero no a Estados Unidos, me refiero a tu pueblo, tu ciudad. Yo, pues, yo vivo muy cerca del mar, entonces hay, no sé cómo se dice, pero fireworks. Ajá. Fuegos de artificio. Hay fuegos, un barco en el mar hace fuegos de artificio y parece muy guay, muy genial, porque se puede ver como reflectados en el mar. También podemos decir fuegos artificiales. Fuegos de artificio o fuegos artificiales. Entonces, lo interesante de tu lugar es que están en un barco. Sí, y todas las personas se ven en la playa. Ajá. Se reúnen en la playa con los fuegos artificiales. Muy bien. Charlie. Aquí sería el primer de julio. Es Canadá, el día de Canadá. Y también hay fuegos artificiales y, sí, es como el 4 de julio en los Estados Unidos. Y en el pueblo o ciudad donde tú vives, ¿hace algo diferente del resto? Por ejemplo, Abigail, donde ella vive, hay un barco. Los fuegos artificiales están en el barco. ¿En tu lugar? Ah, pues la gente va a la playa también porque es verano aquí y no hay playas en el resto de Canadá. Solamente aquí en la costa oeste y también en la costa este-este. Ajá. Entonces, también celebran en la playa. Sí. Muy bien. Muy bien. Jocelyn. Hola, Jocelyn. Ok. Charlie, ¿estás cerca de una ventana? Sí, sí, lo siento. Hay niños afuera. Ok. Entonces, necesitas cerrar tu micrófono cuando no estés hablando. Gracias. Hola, Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn. Ok. Quizás están en teléfono aún. Veremos. Calani. Donde vivo, en Los Ángeles, hay un desfile de las rosas cada año en la primera de enero en la ciudad de Pasadena. Pasadena. ¿Y qué tiene de interesante o peculiar o diferente ese desfile de las rosas? Normalmente es un gran evento porque hay muchos voluntarios que construyeron o ayudan con la construida de los rotantes, ¿cómo se llama? Se llaman carrozas. Se llaman carrozas. ¿Carrosas? Sí, sí. Tenemos la palabra carro. Sí, un carro es un transporte. Bueno, en algunos lugares le dicen carro a los autos, a los coches, con motor. Pero en general, un carro es sin motor, cuatro ruedas, a veces con caballo. Entonces, las carrozas, por lo menos en Argentina utilizamos las palabras carrozas, son las que están en los desfiles. A veces tienen adornos, a veces tienen personas, a veces tienen unas esculturas, ¿ok? Entonces, las carrozas, ¿qué tienen de interesante las carrozas, Kalani? Porque siempre solo de flores o de madera y, ¿qué más? De naturaleza, normalmente. Y no puedo adiñir otras materias. Ajá, no puedes agregar. Agregar otras materias. ¿Las carrozas tienen algún tema específico, por ejemplo? Normalmente, sí. Depende de las carrozas y de las compañías que dan dinero para cada carroza. Y también, después del desfile, hay mucha gente que va para ver las carrozas. Ah, entonces, por ejemplo, si Best Buy es el sponsor de una carroza, hay una computadora gigante hecha con rosas. Exacto, exacto, sí. Ah, ok. Qué interesante. Muy bien, gracias. Hola, Mira. Hola, Paulino. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy bien. Muy bien. Dime, Mira, ¿cuál es alguna celebración importante o interesante donde tú vives? Yo vivo en la Florida hace, desde hace un año y medio, y no fui a ninguna manifestación aquí, pero hoy hay algunas manifestaciones culturales, porque hay muchos latinos aquí en el área, y por la televisión puedo oír de estas manifestaciones culturales. Pues hay desfiles en un sitio aquí, fue hace un mes en el centro de la ciudad, con desfiles con muchos calores y actividades para los niños. Pienso que se celebra aquí el 5 de mayo porque hay muchos mexicanos orgullosos de su herencia, pero como tú dijiste, se celebra aquí, pero no se celebra mucho en México el 5 de mayo. Mucha gente piensa que el 5 de mayo es el día de la independencia mexicana, pero eso no es cierto. Muy bien. Muy bien, mira, sí, sí es verdad. Es el 16 de septiembre es la independencia mexicana. Mira, una aclaración. Cuando tú dices manifestaciones culturales, se entiende la idea, pero en general, cuando decimos la palabra manifestación, usualmente tiene una connotación política o de protesta. Por ejemplo, un pueblo o en una ciudad están en contra de una obra que van a hacer y la gente sale a manifestar, decir, no, no queremos. ¿Cuál es la otra palabra que es mejor, que es apropiada? Sí, tú puedes decir una palabra general, celebración. Celebración. Sí, si hay personas caminando por una calle y carrozas, es un desfile. Desfile, sí. Desfile, sí. Manifestación usualmente es un grupo de personas peleando por los derechos, por ejemplo, van y están protestando. Usualmente es el sentido que tiene esa palabra. Janay. Sí, una vez al año, en junio, los habitantes se reúnen para tomar un desayuno en el centro de la ciudad. Entonces, hay muchas mesas muy grandes. A veces, sí, a veces vienen bandas a tocar música. ¿Qué tipo de música? A veces es música que no me gusta. Como con guitarra y, no sé, música folclórica o, no sé, música. ¿Y como música country? Sí, sí. Ah, ok. A veces. Está bien. Recuerdo que habías hablado de este desayuno. ¿Tiene algún significado? Yo no sé por qué lo hacemos, pero... ¿No tiene algún origen histórico? No sé. No. O sea, no sé, por ejemplo, se celebra que firmaron un tratado de paz. No sé. Creo que se celebra porque tenemos fábricas que producen sediales. Ajá. Entonces... Así será. Muy bien. Vamos a ver si Jocelyn ahora nos escucha. ¡Jocelyn! Hola. Sí. 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 Parece que no. Sí. Pero, aquí tenemos muy atento nuestro historiador oficial, el señor Luis. Jocelyn nos aclara qué es una manifestación cultural, el término apropiado, manifestación cultural, y nos dice, es un medio de expresarse de una región determinada, puede ser por medio de danzas, canciones, música, artes, etc. Cada comunidad o pueblo tiene su propia manifestación folclórica, esa síntesis o mestizaje cultural está presente en todas las manifestaciones de nuestra cultura. Para que quede muy claro, muchas gracias otra vez a nuestro historiador, etimólogo y científico, el profesor Luis, que nos aporta la información correcta, para que quede todo muy claro. Muchas gracias, Luis. Muy bien. Seguimos ahora con nuestro juego del ahorcado. La categoría es vegetales. Ajá. Mira, viene un pequeño ruido de tu micrófono, entonces vamos a estar en silencio hasta que te toque hablar en un minuto, ¿ok? No te preocupes, está bien, pero como venía un poco de ruido, cuando te toque hablar, prendes tu micrófono arriba a la derecha. Muy bien, Luis, gracias. Continuamos. Entonces, tenemos aquí... ¿Hay ruido todavía? Sí, viene un poco de ruido de fondo, entonces no te preocupes, está bien, te voy a mutear o silenciar y cuando quieras hablar, prendes el micrófono. Bueno, ¿está bien? Muy bien. Entonces, Charlie eligió vegetales, a ver si Jocelyn nos escucha. Hola, Jocelyn. No, Jocelyn sigue ahí, en el teléfono, una conversación muy importante. Entonces, seguimos con Kalani. Una letra, por favor. A, de aguacate. A, de aguacate. Muy bien, Kalani. Mira. P, como Pedro. P, como Pedro. Gua, guan, guan. No hay una P. Qué lástima. ¿Cuál es la categoría? Vegetales. E, de... El... Elevar. E, de, elevar. Pling. Abigail. S, de... No puedo pensar en ninguna palabra. Esa es la letra más común en todo... Bueno, por lo menos en inglés, seguro, en español. Este, solamente. Pero entonces, S, de, solamente. Solamente. Muy bien. Gua, gua, gua. No hay una S. Qué lástima. Charlie. B, de, bomba. B, de, bomba. B, de, boom. Bomba. Gua, gua, gua. No hay una B. Jocelyn. B, de, bomba. Jocelyn, te toca. Bueno. Mejor le paso el turno a Kalani. Ok, Kalani. Jocelyn, ¿te ha pasado el turno? A, L, de, luna. L, de luna. Pling. Sí. Muy bien. Es el turno de mira. Janay se mueve, se muere por hablar, pero es el turno de mira. Sé como Charlie. Sé como Charlie. Ok, ups. Sé como Charlie. Pling Yo sé Tú lo sabes, pero es el turno de Cheney Oh, sí Será lechuga Lechuga Pling 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 Muy bien, lechuga Excelente Muy bien, entonces ahora Cheney, tú vas a elegir una nueva Categoría Verbos Verbos, muy bien, gracias Y Me gustaría que Elijas, Cheney Alguien en la clase que va a explicar Qué es lechuga A ver Pues, ¿quién Ha hablado menos? No sé, el más alto, Charlie ¿Quién es lechuga? Lechuga Es la que Se pone En una ensalada Ajá Entonces En mi ensalada Hay cosas rojas En mi ensalada Hay cosas blancas Con esa descripción No me queda claro Qué es Es la parte Verde De una ensalada Ok Entonces, por ejemplo Popeye Popeye el marino Soy Él come lechuga Porque es verde ¿No? ¿Por qué es verde? No Él come Es que nada ¿Conocen a Popeye? Popeye el marino Soy ¿Sí? Popeye Él come Algo verde Él come lechuga Oh, no ¿Qué come Popeye? ¿Qué come? No Es No sé Espinaca Espinaca Ok Ok La espinaca Es verde Y también puede estar En ensalada Entonces ¿Es espinaca Lo mismo que lechuga? No Ok Entonces Sigue explicando Y cuéntanos ¿Qué es la lechuga? Pero Pero Es Es una cosa Que Que No tiene Más Muchos Calidades Muchas calidades Oh Sí 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 Mira Mira las fotos Hay formas Hay textura A ver Se crece Se crece En el suelo A ver Ajá Sí Bueno Crece Crece No sé Crece Pero Crece En el suelo O en la tierra ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién puede ayudar a Charlie? Yo quiero Es un tipo de col Crece como una pelota Ajá En forma de pelota Y hay hoja Se comen como hojas Sí Podríamos Ok Volvemos a esa idea Está bien la idea Porque Es como esférico ¿No? Pero Si tú dices Crece como pelota Vamos a pensar Que las pelotas También crecen Bueno Quizás Hay una pelota Especial Que crezca Pero Pero si quieres Comparar las formas Decimos Se parece A una pelota O crece Con forma De pelota Ok Claro ¿Qué más? Tiene hojas ¿Sí? ¿Cómo son las hojas? Verdes Sí El color Lo tenemos Pero ¿Qué más? Flor ¿Tiene? Con 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 forma De flor Con forma De flor Parece una flor Muy bien Parece una flor Muy bien Entonces Ahora tenemos Mejor idea De qué es La lechuga Excelente Muy bien Seguimos ahora Con nuestro Gran juego Del ahorcado La categoría Es un verbo Y lo único Que voy a decir Es que Está en Perdón Está en Infinitivo ¿Qué es el Infinitivo? ¿Qué significa Infinitivo? Termina en Ar Ir O O Y no es Conjurado Termina en Ar Er Ar Er O ir Mira ¿Qué decías? Es una palabra Es una palabra Que significa Acción Verbo Es una palabra Que significa Verbo Significa Acción Sí Pero infinitivo No significa Acción Es la forma No conjugada Del verbo Exacto Es la forma No conjugada En la cual No cambiamos El final Y Y La que Podemos Encontrar En un Diccionario En esta forma Como infinitivo Usualmente Los diccionarios No están Los verbos Conjugados Lo encontramos En infinitivo Muy bien Voy a decir Hola Pierre Hola Pierre Pierre Necesitas Prender Tu micrófono Arriba A la derecha Hola Profesor ¿Cómo Estás Pierre? Bien ¿Y tú? Muy bien ¿De dónde eres Pierre? Estoy en Francia Pero Soy de Haití De Haití Pues Bienvenido Gracias Muy bien Estamos jugando El arcado La categoría Es un verbo Creo que es La primera vez Que hago un verbo Y Vamos a ver Porque es difícil Porque no Es una categoría Muy grande Pero vamos a ver Cómo sale Empieza Shanae Fue la última Entonces empieza Abigail Pues yo sé Una letra Yo voy a ser R R R de red R de red Entonces el comienzo Es fácil Porque sabemos Que termina Con R Entonces Pero este verbo Tiene una sola R Charlie Ah sí A Como Almohada Almohada ¿Qué es una Almohada? Aquí Almohada Ah ¿Te refieres a Almohada? Almohado No 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 Termina con A Pero la H La H No se pronuncia Almohada Sí Almohada Almohada Sí La H No se pronuncia Almohada Es casi como que Podemos borrar la H Almohada Ah vale Gracias Almohada Sí Muy bien Entonces tenemos A A de almohada Tenemos Una aquí Pling Y Otra aquí Pling Ah Muy bien Ahora sabemos Que hay dos A Jocelyn ¿Sí? Es tu turno Jocelyn Estoy todavía En el teléfono Ok Ok Está bien No hay problema Jocelyn Vamos a seguir Con Calani Entonces Gracias C De Colombia C De Colombia Pling Muy bien Mira U Como Uruguay U Como Uruguay Gua 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 No hay una U Qué lástima Pierre O O Ah no Ajá Y tienes que decir Una palabra Que empieza con O Acompañar No No Un momento Un momento Un momento Un momento Paramos ahí Primero Primero Para pedir una letra Tienes que decir La letra Que va con Una palabra Que empieza con Esa letra Por ejemplo A De amigo A De árbol Y Atención No puedes Adivinar Toda la palabra Olvido Bien seguro Ajá Entonces ¿Cuál es tu letra? O O De O Olvido O De olvido O de olvido Pling Ups No era eso lo que quería Ajá Aquí O Pling Muy bien No tampoco Cerca Cerca Ahí Pling Ok Ahora es El turno De Shanae Té De tela Té De tela Pling 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 Guau 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 No hay No hay Una tela Lo siento Abigail S De Sur S De Sur Pling Pling Aconsejar Guau Que valiente Digo Aconsejar Muy bien Aconsejar Manos de jazz Muy bien Muy bien Aconsejar Sí Y como vamos Tengo problemas técnicos Con mi Se llama Sarape Sarape Ajá Sí William Aconsejar Es To Give Advice Sí Y hablando De Dar Consejos O Aconsejar Mientras Busco La próxima Palabra Me gustaría Que ustedes Que son Estudiantes Expertos De Berlin Sobre todo Shanae Nos Puedan Puedan Darles Un Consejo A Los Estudiantes Que quieren Ingresar A las Clases Que Consejo Le pueden Dar A los Otros Estudiantes Que nos Están Mirando Hola Hola Y hasta William Y Juan Y Jean Y Josie Pero no Están En la Clase Antes De eso Charlie Si puedes Por favor Elegir Una Nueva Categoría Charlie Los Deportes Los Deportes Los Deportes Ok Muy bien Los Deportes Ok Entonces Mientras Busco Un Deporte Saluda Abigail Lo siento Gracias Está Bien Está Bien Charlie ¿Qué consejo Le darías A los Estudiantes De Verbling Que solo Están Mirando ¿Qué consejo Le darías Para que Se animen A entrar A las Clases? Para que Para que Para que Entren Para que Entren A la Clase Porque Ahora Hay personas Mirando ¿Sí? Sí Sí Pero Para que Se animen A entrar A la Clase ¿Qué consejo Le darías? Les Aconsejo Que Compren Una Cuenta Premia Ajá Les aconsejo Que compren Una Cuenta De Premium Muy Bien ¿Algo Más? No No Ok Muy Bien Aquí Tenemos Uy Qué Nombre Largo Juan Pablo Gómez Calvache Hola Estás Silenciado Juan Pablo No podemos Escucharte Sí Manos Arriba Choque los Cinco Choque los Cinco Juan Pablo Ok Mientras Pero Juan Pablo Si eres Hablante Nativo No eres Estudiante Solo te aviso Nomás Ya Ya Estaba mirando Aquí Ver Blink Quería Aprender Inglés Ah Lo Siento Mi No Es Pico Inglés Ya No Lo Siento Hello Tengo Dos Palabras Para Ti Hello Y Goodbye Lo Siento Juan Pablo En Las Clases Solo Para Que Están Estos Para Los Que Están Estudiando Español Ya Ok Pero Hay clases Hay clases Inglés En Berlin Sigue Buscando Tengo Fe Que Las Vas A Encontrar Ok Muchas Gracias De nada Hasta Luego Hasta Luego Kalani ¿Qué consejo Puedes Darles A Los Estudiantes Para Que Entren A Las Clases Les A Consejo Que No No Tengan Miedo De Entrar Y Hablar Porque Es Muy Divertido Y Van A Aprender Mucho Yo Aprendí Mucho En Estas Clases Muy Bien Porque En Inicio Yo Tenía Miedo Hablar En el Inicio Tenías Miedo De Hablar Y Ahora No Y No No Importa Si No Hablo Bien No 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 Importa Estamos Aquí Para Aprender Entonces Aprendemos Equivocándonos Muy Bien Mira Les Les Aconsejo A Ellos Que Asisten Las Clases Regularmente Y Que Hagan Tareas Después De De Las Clases De La Clase Ah ¿Tú haces Tarea Después De Las Clases? Algunas Veces Si Cuando No Terminamos En La Clase Un Poquito Si Muy Bien Muy Bien Pierre Ya Regreso A ti Porque Sé Que Shane Tiene Muy Buenos Consejos Para Los Estudiantes Bueno Mis Queridos Futuros Comparadores De Clase Shane Si Les Aconsejo Que Hay Un Botón Verde Y Pueden Hacer Click En Ese Botón Verde Y También Tienen Que Crear Una Cuenta En Google También Y Tener Micrófono Y Si Es Posible Tener Cámara Y Si Piensan Que Las Clases Se Llenan Muy Rápido Pues Pueden Comprar Una Cuenta De Premium Como Yo Que Que Comprado Hoy Y Pero Si Tengo Una Cuenta De Premium De Que Me Sirve Porque Puedes Entrar Dos Minutos Más Temprano Que Los Demás Ok Excelente Muy Bien Gracias Pierre ¿Tú Tienes Algún Consejo Para Los Estudiantes Para Que Se Animen A Entrar A Las Clases No No Muy Buena Muy Buena Respuesta No Tenemos Consejo Está Bien No Hay Problemas Voy A ver Si Está Brandon Aquí Hola Brandon Brandon ¿Me Escuchas? Por Favor Haz Click Sí Tienes Que Hacer Click Arriba A La Derecha En El Micrófono Brandon Hola ¿Cómo Estás? Estoy Bien ¿Y Tú? Muy Bien Excelente Feliz Cinco De Mayo Y Tú También ¿De Donde Eres Brandon? Soy De Los Estados Unidos Ok Del Norte Del Sur Del Este Del Este Ok Pues Bienvenidos Tenemos Tiempo Para Jugar Estamos Jugando El Arcado Rápidamente Charlie Eligió Los Deportes Y Tenemos Cinco Minutitos Entonces Rápidamente Vamos A Ir Empezando Por Kalani Una Letra A De Amoada Amoado Amoado A De Amo 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 Kalani Espero Que Tengas Mucho Amo En Tu Vida Pero No Tienes Suerte Con La Letra Hoy Qué Lástima Mira Prenda El Micrófono Mira T Cómo Tirar T Cómo Tirar Qué Es Tirar T Cómo Tigre T T T Perdón Escuché T T Perdón Escuché P Ok T De Tirar Muy Bien No hay Una T Qué Lástima Pierre L Como Levante El Como R Como Levante Diamante Levante Levante L L L L No hay una L Lo siento Sanei Categoría Deporte T Sí 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 U No 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 Uno E De Elefante E De Elefante Gua 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 ¿Qué Está Pasando? ¿Qué Está Pasando? Que No Damos Con La Tecla Abigail O De Oreja Oh De oreja Gua 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 Oh No Ok Vamos a ver si Brandon Nos puede ayudar Con una letra Brandon El futuro Del arcado Está en tus manos Piensa Es un deporte Un deporte Tiene Cinco letras No tiene A No tiene E No tiene L No tiene O No tiene T ¿Qué Podrá Ser? Ok Voy a dar una pista Ok ¿Están listos Para la pista? ¿Saben Que es una pista? Sí Lista Para la pista Sí La pista Este deporte Es Famoso E Importante En Argentina Y Australia Y Creo Que Charlie Sabe Porque Que sonrió Pero no sé Si lo sabrá O lo está buscando En Google Quizás Pero Brandon Una letra F F Sí Ok Y una palabra Que empieza con F Feliz Feliz Que lástima Que lástima Gua 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 No vas a estar No vas a estar muy feliz Porque no había F Que lástima Ok Vamos a ver Alguien tiene alguna idea De qué deporte puede ser Tiene cinco letras Sí Es rugby Rugby Es que no estaba escuchando Esto es en inglés Rugby ¿Cómo es en español? Rugby Rugby ¿Tú en español? No ¿Cuál era? Sí Rugby Rugby En Argentina No dicen Vamos a jugar al rugby No Vamos a jugar al rugby En Francia Wigby Muchos deportes Vienen de los nombres ingleses A veces se cambia un poco A veces no Por ejemplo Fútbol El sonido es similar Pero se escribe diferente Básquetbol El sonido es similar Pero se escribe diferente Aunque hay una versión Más hispana Baloncesto Pero después Tenis Fútbol Béisbol Chino Vienen de El inglés Era un poco Engañoso Pero es así ¿Cómo se escribe Rugby, Charlie? Charlie ¿Cómo escribo Rugby? Lo siento Suscribo Sí R U J G B Y Y Excelente Muy bien amigos Pues muchas gracias Por venir a jugar aquí En el día Cinco de mayo Felicidades a todos Que tengan muy buenas noches Nos vemos otros días Hasta luego Gracias Gracias a todos Chao 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 Chao